Yo tengo que admitir una cosa, una de mis all time favorite entrevistas es con los jueces de La Voz, los de Black Eyed Peas y también la de Zainy Lines con Nati y Natasha porque los puse a prueba and you guys, you know what? Take a look. Más probable en gastar la mayor cantidad de dinero en bestuario. Fonzi. Oyo, oyo. Luis Fonzi, porque Luis Fonzi es el papacito de los cuatro. Alejandra saca unas joyas y unas piezas que son como de, yo no sé, de allá de los castillos europeos, yo no sé de dónde. W ni hablemos. Y más preppy que Luis no existe. El más probable en necesitar un bathroom break. Oh, me. Pero it's because I drink a lot of water. Siempre estoy tomando agua, entonces me cuesta trabajo que me dejen y luego me salen los ojos muy, muy saltones porque no me dejan ir al baño en dos, tres tomas. Entonces ya la cuarta ya me ven más. Alejandra. Alejandra, for sure. Oigan, tengo que ir al baño. W, W siempre está pidiendo break y Alejandra también, break, break, break. The phrase is in Spanish, but I broke it down in English, so it's easier to pronounce. Todas las noches rompamos. Todas las noches rompamos. Eh, ok, you guys got one, you guys got one. Nathie hizo sus primeras presentaciones en la iglesia a donde iba de chiquita. Mmm, no me duele la carita a Nathie. Yo creo que sí, ella iba para la iglesia cuando era chiquita. No, Ibai, es que no me vayan a hacer una pregunta mía, me voy. Ya saben, ya saben. Lely tuvo su primera novia a los 18 años. ¿Cierto o falso? Oigan, ni la chica, ni yo me la sé, o sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Falso? Falso. Según lo que yo encontré en el estoqueo que hice, la tuvo a los 14 años. Como a los 12, 14. Yo saqué que yo no había podido comerse de primero. Eso, Nath, desde chiquito. ¿Sabes qué, Nath? Estábamos comentando cómo me gustan las entrevistas cuando son como en grupo, porque los pones a prueba a ellos y la verdad que la pasamos súper, súper curta. Y a mí también lo que me gusta es crear los juegos como lo que hice con los Black Eyed Peas, que es un juego gibberish, pero a lo Spanglish. Y de hecho, Alix, ahí creé algunas frases que quiero que tú también lo hagas. ¿Ahorita? Ahorita mismo, ¿ok? ¿Cómo? O sea, la frase es en español, pero las palabras son en inglés. A ver, let's go with the first one, producción. A ver, vamos a leer la primera. Dice, Ok, a ver, Ok, el siguiente dice, ¿Qué eres, T, mas, si, auto, talentales, Nath? ¿Qué eres? ¿Eres, eres, 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 mas, si, mas, si, auto, eres, eres demasiado talentosa, Nath? Oh, Nath, eres demasiado talentosa. Gracias. Ustedes ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Quieren estar súper enterrados. De todos ellos y más, ya saben, suscríbanse. That's it. Subscribe. Go now, por favor.